El Centro Comercial, después de una larga gestión, a través de su entidad madre, que es la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y la Cámara Argentina de Tarjetas de Crédito, logra que para el mes de marzo se pueda establecer un plan de ventas para todos los comercios que se quieren inscribir en el Centro Comercial, un plan de ventas en 6 cuotas sin intereses. Entonces, les quiero aclarar que la promoción es mucho mejor que todo lo que se ha visto hasta el momento, porque esto no incluye una tarjeta en particular, ni un banco en particular. Son todas las tarjetas, todos los bancos. Lo que deben hacer los comerciantes que quieren adherir a este sistema es llamar al Centro Comercial o dirigirse personalmente al centro y anotarse un número de quit y automáticamente van a quedar incorporados en el plan. Les quiero aclarar que no es una promoción que abarca todo el país, es una promoción solamente para la ciudad de Paraná y algunas localidades de la provincia de Entre Ríos. Esto no está ni en Rosario ni en Santa Fe. ¿Tiene vigencia por determinado tiempo? Mes de marzo, solo mes de marzo. Es para atender un poquito las necesidades que tiene la gente en esta época de comprar útiles escolares, indumentaria para los chicos y también un recambio de temporada. Lo mismo se implementó en el mes de diciembre. ¿Ya se han inscrito algunos comercios? Sí, según lo que me han informado esta mañana, hay un montón de comercios que ya se han inscrito y ya están trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!